Mucho a mi tío, muchas gracias por haberme arrimado, porque le debo este trabajo Yo ya tenía tiempo, queriendo agarrar un machito, una muleta, pues, para el ganado, aquí para las arriadas Conocemos a Partadijo, que hacemos todo el mere que tenga, pues es una batalla, la neta Y aquí con esta muletita, que lleva por nombre la Camila Yo le puse la Camila porque, pues, es bonita y está curiosita Entonces, por ahí, se me ocurrió ponerle el nombre de Camila Me gusta el nombre de Camila, entonces, pues, aquí está la muletita por nombre de la Camila Entonces, pues, yo un día venía a entregar unos quesitos Y ahí en la majada, pues, me arrebacé a una, al señor, al señor Coqui de la majada de arriba Y le dije, viejón, ¿qué dice? ¿Cómo anda el hombre? Aquí andamos, le compro la muleta Sí, sí la vendo, dijo, a ver su escalador, viejón Dijo que sí la vendía, le dije, ¿cuánto? Y ahí tiró los precios, le dije, viejón, le doy una vaca parida Pues, no más, déjenme verla, amigo Y otro día fui por él y vino a ver la vaca y le gustó la calcetina, pues, se hizo el trato Entonces, aquí anda la Camila laborando, aquí en el rancho del hormiguero Al cienón, mi gente Hay que seguir viendo el videíto Adelante Mi gente, pues, ahí en el próximo video va a salir ahí Le hicimos una cala a la Camila Arribando el ganado Después Le hicimos unas pruebas Arrebacando la vaca Que tuve un percance en la pata, pero todo está bien al cien Y después, unas últimas pruebas que le hicimos Es una subida perrona allá en Guamuchil, en los llaneros Y de bajada y todo Entonces, ella pasó a la prueba Adelante Vámonos Van comiendo la comida a la Camila, lo digo a la chingada Vámonos Aquí vamos a soltar la Camilona Enorme Que pase uno, millón, y por la cara No, 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 no Con una vaca Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cuál, borracho? Ahí está, ahí está Ahí está No, 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 no Mira, mira Mira, mira A ver Camila A ver Camila No, no A ver Camila Camila no se apure pues Pero no, no, ahí va la cosa, ahí va la cosa Mira, te voy a decir Cuántas vacías que te hace tonto Uy güey, es una chinga esta madre Tiene que ser bien verga el animal pues Tiene que ser realmente especial, tú estás dura Sí Es de cuervos Esto me quedas muy lindo Preséntale otro, preséntale otro Preséntale otro, el puro toro El puro toro. Rápido porque anda alborotado. Y ponte trucha porque te tringa. Yo soy un experto para apartar. Quítate, James. Este es el que las alborotan. Ahí va la riada. Ahí va la riada ya. Ahí van rumbo al cerco. Voy a buscarle la vida a las cabronas. Y aquí tenemos la talacha. Caetime y secreto. Estas están paridas las vaquitas. Y aquí la talacha. Que está próxima al parto. Cuidado con la puerta ahí. Vámonos India, vámonos India. Porque esta cabrona. No, pero la tiene que ir a buscarle. A la noche al palco. Y a precio y todo. Ponga esa trucha ahí. Compañeros de puerta, vaqueros. Ahí van. Ahí van subiendo los vaquitos. Que andamos en la camilona vieja. Tio Dolón, hijo de la chingada. Chingalo, llena, tío Dolón. Chingalo, para que quites de ahí la chingada. Chingalo. Chingalo, llena. Ah, para que sepa. Ahí va el compatibulón. Andamos con el mecate bien prevenido. Prevenido vale por dos. Ahí van subiendo. Ey, qué pasó. Ah, ah. Él le puso aquí una cerrendol hija de la chingada. Se arrendó. Cuando se arriendan las vaquitas era. Vámonos. Que no se arriendan las cabronas. Ahí está allá. Véngase. Véngase. Ah. No, pues que les doy alfalfito a las cabronas. Que quieren quedarse para tarde. No, 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 no. Tienen que venir a buscarla. Aquí vamos por todo el arroyo. Este es lo mejor para la camila. Que se mortifica la camila. Ah. Que se va a mortificar la camila para esto. Vamos. Van a exprimir a las cabronas. No llevan ni para un samoncillo ahorita. No llevan ni nada. Como ves, aquí hay poca agua. Aquí hay unos arroyos. Poca queda. Pero las vaquitas se las van tomando poco a poco. El tiburón anda buscando a una chica. A ver qué chica anda botada. Aquí andamos llegando a Guamuchil. Tienes que enseñarte Camila. Tienes que enseñarte que uno repose. Que uno repose. Aquí andamos llegando a Guamuchil. Aquí andamos por. Los cercos de. Se le dicen. Por acá porque aquí en la hormiga le decimos. Cerco de la Leyda. El Chome. Y aquí. Cerco de Verna. Junto Verna. Y allá en aquel peladero. Ahorita por aquel lado vamos a andar. A aquel peladero. Pero qué lindez. Pese a mi gente. Dice. Hay muchos chingas. La ordeña. Hay muchos. A los que le gusta. Tempranito. La tienda labora. Ahí va la cosa mi gente. Ahí viene todo el ganado. Espérese. Espérese. Espérese mi Camila. Eh. Quiere salir tu también o qué? También quiere salir a mi. No más. Mándale un saludo a mi. a la raza faltan varias todavía que el día bueno lo dejaron de recuerdo para recordar al viejo y viene lo bueno eh, fíjense nada más si miren aquella lomita, en esa lomita vamos ahorita a grabar con ellas porque hasta allá van a ir a comer, porque aquí ya no hay nada, para qué ahorita ocupan la bonita y toda su artillería pesada, leche, ok para vender quesitos, ahí va la 45, fíjense nada más 45 ordeñadas y todo al cine, allá trae su forro al cine porque ya no trabajando vámonos, vámonos agarra el camino ya, vámonos, vámonos vámonos Camila, vámonos Camila, vámonos por todas vámonos vámonos dale para arriba, para arriba, para arriba para allá no, para allá no vamos Camila, Camila yo perco su chingada vaca me acabó la pata ya déjala, ya déjala ay Diosito santo hay que ocupar ambulancia me pego la pura pinche vaca en la pura pata cuando dios vueltas espérate Camila, espérate ay espérate Camila vieja ay que te chingada madre esta mula chica la chingada brisca ay quise alcanzar la vaca y cuando alcance la vaca gente ah que se dio la vuelta con la camila también nosotros también andamos batallando con lo que es el restrojo del ganado porque no se dio una buena lluvia este año a ver hubo muchas pérdidas este año lo que es en la agricultura en la ganadería pues también estamos se le está invirtiendo un poco más aquí en el ganado lechero más tenemos que invertir más grano comprar y otros años no batallamos tanto porque los restrojos era una chulada sacamos el ganado y era una chulada bluiguito brotaba y pues este año la verdad lo estamos viendo un poco difícil pero no hay que ragarnos tenemos que echarle que diosito nos mande un buen arte patecilco, charrapa a ver viejola una chancita a ver vamos a ver vamos a poner a Camila aquí tengo que quitar el mecatito como ven ya andan retraciando las vacas lo único retracito que nos queda se puede decir que es el más bueno que no haya vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay una otra tanda vamos a meter mas y mirления aquí nos vamos a parar todo se lo recorrimos compa James y Morita aquí le vamos a seguir continuando vemos que que calificación le vamos a dar a Camilo ahorita llegando aquí al pejito de bajada como le digo en su vida tiene heridas esta exentada mira, mira, mira bueno subida y bajada tiene 10 la Camila tiene 10 mira, mira pero hay un paso extremizado aquí hago la riada con todo el apoyo bueno, como miro mi gente ya fuimos por la mitad al cerco ya hicimos todo lo que tenía que hacer subir y bajar todo el bien para hacer la calificación de la Camila entonces como miran pues ya todo está bien gracias a Dios todo una buena calificación a la Camila o sea le ganó el respeto a la viejona aquí del rancho hormiguero así la hizo para para la ganadería ya le pusimos las cubetas ya le pusimos la subida le pusimos la bajada le pusimos una riada le pusimos un arrancante una vaca pero me voy a pegar la pata como ya vieron en el video entonces aquí vamos a finalizar el video espero y sea de su agrado que les haya gustado y que los haya hecho de reír un poquito que hagamos y vemos ahí les dejo dejen sus comentarios no olviden ir a suscribirse y compártanlo por favor y los últimos que les pido síganme por instagram también ranchero 95